¡Suscríbete al canal! Inténtalo, intentalo ¡Suscríbete al canal! ¡Quítate la ropa Gregory! No, eso, eso de... ¡Literal! 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 ¡Bonga! ¡Estamos bombardeando a Peña! ¡A mí, girls! En este tutorial, pues voy a hacer un tutorial ¿De qué? Para hacer una cosa de... Como hacer una granita de... Jajaja Venga, es muy bonito Algo primero se va a hacer el retiro de la pantalla en tu vida Eh, va a ser el último máximo Lo que vamos a hacer es poner Nuestros compras, vamos a poner una ley de salud Bueno, vamos a poner aquí con el hopper Si quieren, va a poner más puntos de tutorial Así que vamos a poner eso Así que, pues, vamos a poner el 5 1, 2, 3, 4 A cada lado, vamos a poner Perfecto, vamos a poner Hoppers por acá Simplemente todos los hoppers mirándose Están mirando la... No los hoppers, creo yo Ok, y pues eso ya Y ya terminamos con el hoppers y con todo esto Ahora lo que yo les recomiendo hace bastante Es ponerle... Eh... Antochas todo alrededor ¿Por qué? Porque pues esta granja va a generar bastante sombra Así que el hoppers Tanto así que su vez se van a empezar a responder con un hoppers Ponlo tanto así Se les recomiendo poner partas de ellos Chau. Sopa Uy se murió Bro Uy tifo Sí No ¡Suscríbete! 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 ¡TEMENDO GAY! ¡Ja, ja! ¡Épico! es más como... Oh, se puede poner Ah, verdad Bueno, me derro Sí, pa' ver